¡Hey! ¡Hey! ¿Por qué? Porque en el canal ve gente de todo el mundo. Entonces ahí las horas van variando. Yo pongo Perú como ejemplo. Y acá para mí PDT a Perú serían más dos horas de diferencia. En World Time Buddy, que es la mejor página para hacer esta conversión, sería de 7 a 8, de 9 a 10. 7 a 8, 9 a 10. 7 a 8, PDT, Pacific Time, 9 a 10, hora de Perú. Y esto va a variar. Mira, por ejemplo, acá en Estados Unidos es más tres horas. Pero en Argentina, Chile, México y Europa en general son horas diferentes. En otros países también creo. Pero sé que esos son más uno, más dos. Y hacia Europa es más ocho o más diez, creo. No sé. Pero valía, valía. Así que revisen para que sepan. Aunque, como te digo, casi ni lo vas a sentir porque dura una horita nomás. En nuevos eventos tenemos el Super Boss King Dianne. Ya subí una guía de puntaje. Voy a subir las otras dos que tengo disponibles el día de mañana. Más equipo de farmeo. No está muy complicado, que es lo bueno. ¿Y por qué? Consigues diamantes fácil y consigues las skins fácil también. Esto no lo llegué a explicar cuando llegó a la versión japonesa y coreana, pero el Super Boss King Dianne trae las skins completas de los dos personajes en monedas de plata. Y al final es para que sea mucho más rápido conseguir. Creo que deberían hacer esto siempre. ¿O ya lo han estado haciendo? Es que son dos Super Boss en uno solo que te traen sus kits completos en estas monedas de plata. Creo que es la primera vez, ¿no? No lo sé. Pero está muy bueno. Es muy rápido de conseguir por si no lo tenías. Es un coleccionable que no llega muy seguido. Y al fin lo vas a poder desbloquear y todo eso. Fino. Esta skin de King por si acaso funciona con el King LR. Ya con eso te adelanto. Esta skin de Dianne no funciona con la Dianne Festival, sino con la Dianne Antigua. ¿Algún día le darán LR? No lo sé. No lo creo. No lo creo. En todo caso le den a un gigante LR. Yo creo que sería Drole. Pero la skin está bonita de todas formas. ¿Qué cosa más hay que destacar? Es que traigo las guías de puntuación y de farmeo. Como te digo, Camila Nanashi es el wombo combo para desconocidos junto a Gelda. Es una locura. Y el meta es con Q2 en todos los Super Boss. Esto va a terminar siendo meta. Pero hay alternativas. No es el equipo número uno meta. Pero hay equipo número dos, número tres. Que es un poco más sencillo de llevar. Tal vez. Tampoco es regaladísimo. Pero más sencillo. No tan exclusivo. Que sé que no todo el mundo ha hecho sumo por Camila. No se preocupen. Lo tomo en consideración. Yo siempre traigo el equipo meta primero. Y de ahí un submeta. Y otro submeta. Y otra alternativa. Y farmeo. Así. Seguido. Entonces, para que sepan. Fuerte de Sogres. Dos diamantes. Y esta vez no hay arreglo del bug de King. Por el hecho de que la semana pasada no hubo arreglo del bug de King. Esos recién llegaron a avisarlo el día de... A ver si nos pone por acá... ¿Sale o no sale? Acá debería salir... ¿Errores? No sé. No sale. Recién lo avisaron el viernes, me parece. Entonces, como la actualización de la versión japonesa y coreana... Ni siquiera fue el jueves. Usualmente son los jueves. Pero fue el miércoles. Porque se adelantó un día. No lo han podido reparar hasta la siguiente actualización. Que debería ser esta semana. No creo que lo demoren más. Y eso llegaría a la global la próxima semana. Por eso mismo. Ya saben. Esto es un bug. No es un nerf. Que todavía sigo viendo comentarios que dicen... Lo han nerfeado. Y esta vez como nos dimos cuenta... Lo tienen que arreglar. Deme un ejemplo de cuando hayan nerfeado a un personaje... Y fue... Escondidas. No hay. Ellos se han nerfeado como... Gryamore. O nerfeado, entre comillas, el Chandler. Han tenido que dar un aviso. Porque en Corea y en Japón... En Asia, en general, me refiero. Es ilegal hacer eso en juegos gacha. Te cierran el juego. Te lo detienen. O yo qué sé. O tienes que... Dar... Rebolso. Forzado. A todos tus jugadores. La única forma en que no se quejen es dar una compensación. Media compensación. Que es lo que han hecho cuando había este tipo de problemas. Y este de acá, pues es un bug nada más. Y no lo han... No lo han arreglado tan rápido. Porque la semana pasada estaban de vacaciones. Por feriados de Corea. Por si acaso, por eventos, celebración de Corea y no sé qué más. Hubo feriado dos días. Entonces, por eso mismo, quedó medio extraño el que haya estado bugueado. Y no hayan dado respuesta tan rápida. Que ya lo expliqué en el video del búsquete. Y no lo he visto, lo dejo aquí arriba. Así que... Normalito. Normalito. Son cosas. Son cosas. Y mi ejemplo más claro era... Entonces, siempre paran nerfeando a Sigur. Porque Sigur siempre se nerfea. Y su pasiva no se activa correctamente. Entonces, lo están nerfeando cada vez que lo actualizan. No. Se buguea. Ahora, el King algo habrá pasado y también se buguea. Puede que sí. Como solamente era efecto de su skill de carta. Es uno de los efectos que lleva ahí. Que no es el de petrificación. Que creo que le pusieron perforación por 3, ¿no? Hace que no se active. Probablemente sea eso lo que está fallando. No se activa la perforación por 3. Y ahí es donde se nota bastante la diferencia de daño. Pero bueno. Eso ya es teoría. No lo han confirmado todavía. Sin más. Espero que hayas tenido un buen fin de semana. Y que tengas un mejor inicio de semana. A ver con qué nos sorprende la actualización de esta semanita que viene. Porque debería llegar el personaje de Halloween. Por si acaso, están avisados. Cuídate mucho. Chau, chau. Chau, chau. 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 ¡Gracias!